Uy es búlula Una búlula Una búlula Oh no Punta la paz Di manakah saya punya Apa Kenama na drone Drone Ya Ok Pernah 8 saat Nak buat apa Oh ni Dah Banyak tu turret Itulah kelebihan kita Kalau kita main dengan player Ini Ya Tidak 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Listo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hacenlo! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 papá Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 Si está acá, está ahí se foll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tembak melaluk. Beratus kali tembak. That's what I'd like to see. We're making this look easy. We're making this look. 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 Oh, oh. Oh, sakit, 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 sakit. ¡Suscríbete! 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 ah, no hay ¿Dónde es? ¿Dónde está? Uh... Seguida Seguida ¡Suscríbete! 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 35 Special Zombie Red Headshot ¡Oh! no 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 oooohh yagin yagin la 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 oooohh Sipi sipi geng Wattel lah dah habi oooohh W24 oooohh 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 capek oooohh 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 y 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 heu, sí, sí, sí ah, sí, sí ok, ya está ¿Qué es lo que viene todo? ¿Qué es lo que viene? Blackpock 26 ¡Dios! 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 yo estoy se te llame todos porque me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 б minutes de no seguinte ah pocos e e e y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boa pe Noel tecahan! ¡Suscríbete! Ah, minio de huir ¡Fundir a trabajar! ¡No hay que hacerle ¡No hay que hacerle ¡Sí! ooooh everybody ¿Vale? V8 Ah 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¿W Podemos la mano... ¡No! ¡No! ¡Yay! Están %%%%%%% nanggl� ¡No! ¡Edily! adiós Oh Mariela kita pulang Oh Oh, esto es más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que puedes ir a mi? ¿Cuándo voy a salir? ¿Dónde hay dinero? ¿Qué es el equipo? El equipo es de la computadora Así que solo... Oh... ¿Qué es el equipo? 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 ¿Qué? ¿Qué es el equipo? ¿Qué? Sí, el equipo family ¿Qué? 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 Adiós... ¿Qué? 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 ¿Qué?